Vamos a bailar Venga la música Cumbia, 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 cumbia Venga la música Venga la música Venga el chiquito Venga la música Venga la música Venga la música Venga la música Un sonido Rebo Te acompo Lozana Ese soy yo La New York Claro que si Andá para los rancheros El Salvador El Seco Yo no se acompaña Toda la Rebo manía A chingar ¡Venga para toda la organización! ¡Minius! ¡Ya nos acompaña! ¡Venga para el de aquíto! ¡Este volante! ¡La bananea! ¡Ese mi kill, Fidalgo! ¡Cien por ciento, Rimo, cosa! ¡Solidito, Rimo! ¡Solidito! ¡Venga en los zambales! ¡Venga en los zambales! ¡Venga en los zambales! ¡Venga en los zambales! ¡Siempre con el Reeboks! ¡Siempre con el Reeboks! ¡Vaya cosa, vaya cosa, vaya cosa, vaya cosa, vaya cosa, vaya cosa, vaya cosa! ¡Venga el chiquichá! ¡Venga el chiquichá! Chiqui, 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 chau A chingao Ruy mis amagos Venga la música Un saludo para Adrián González Uno, el Santa Isabel Un saludo para Mula Ángeles Pillera Ahí en la street Ahí está para la Jenny Un suplido digno Del fin A chingao Ahí llega el cachorro Y su amorcito Leticia La bendita San Antonio de Mar A chingao Ya nos acompaña Siempre mejor sonido Que viva la música sonidera Claro que sí Venga el chiqui, chiqui, chau Para Josafat Kinderling Lupita Y Michelle La fama Se llama la primera de sin miedo al éxito Hasta New York Hoy con el ritmo goza Soy Lido Rico Hasta New York Venga la música Venga ese cachito bonito Soy Lido Rico Desde New York Venga Perelini La capieta y el teluca Suena 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 Los manos de Veracruz Venga para los chiquillos De la trece O de varios del coronado 100% Rivo Goza Soy Lido Rico Saludos Para Adrián Hasta para el roce El número uno Hasta para la Juanita Polina Cholula Siempre Rivo Goza Presenta el mitad Sanagoza Rico Suave Ayúl Payaso Chilaquí A Chinga Yo nos acompaño esta noche goza Buenas noches a toda la Rebumanía O de parte de Dos y Quintana Ayúl Yo nos acompaño esta noche goza Anda para Javier Velasco y la banda de Tijuana Sonri Pete Escala Ya ven y ven y llegamos Somos los Yoros Forever Ya nos reportamos La familia Anda para el barrio Anda Del olvido Yuyol 100% Rivo Goza Chinga La mano de Cuba Tomando café Chinga Remisa para goza Vengan los Zambores Vengan los Zambores Vengan los Zambores Vengan Chiquichá Vengan Chiquichá Chiqui 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 chá Suave Suéltala Que se escuche bonito Órale Ritmo es amar José Juntos para San Andrés La Mac Ya nos acompaña Atapa Nermita Zaragoza Gelada de Rola Claro que si Siempre con el Ribo Un saludo para Laura Donde quiera que se encuentre Aparte de Víctor Pérez Ayú Ya nos acompaña Venga para Lupita Venga para Kimberly Y Michelle Para la familia 10% Grandes La sensación Solidera La chinga Se llama La primera de sin miedo al éxito Grupo de los grafiteros Toda la organización Se enmienda al éxito México y Jessel Vamos a bailar Acá ni se va Así no da más la música Hoy en esa noche Mister Lozada Es Ribux Es Ribuxo